¿Cómo saben? ¿Cómo saben gente? Aquí estamos con un video de un reto del reto de la colonia por los labios y un clan para el fin que... y les presento mi casa y ahí están mis perritos y así Bueno, primero comienza Martín ¡Ay! Yo me la he hecho porque me hago film ¡Ah! ¡Mire! ¡Ah! Pero si es raro Tengo que andar más de... o sea, como un minuto de los vidos y amigos yo les contaré el tiempo con mi reloj ¿No? ¿No me lo que llevo? Bueno ¿Y si tú fías? A ver quién gana Yo sé que tengo el brazo tatuado con mi nombre Entonces va el tiempo Martín se tuvo que ir un momentito pero va el tiempo Va el tiempo Miren 25 Amigos Ya continuamos El tiempo A ver Tengo un buen Y el tiempo no se ha parado Aunque no se pueda ver Ya, pero si se puede ver ¡Oh! Tengo un olor super rojo, chaval Un minuto Un minuto Tengo un minuto Otro minuto Con esta cosa Tan rico ¿Qué es eso? Es que se me hizo todo el espalda A ver, le pica mucho Perrito Se rindió y solo duró Un minuto y medio Ahora Tengo yo un minuto y medio vengo yo amigos Martín está buscando esto me da buena suerte si duramos un minuto esto es un reto para ver quién gana no tú me echaste a mí acérdate no, 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 yo yo me la he hecho ay, tú vamos a que te digas pero acérdate Irene, pero no pongas las manos tapa tus ojos ahora lo voy a conseguir a ver el paso aquí va arde mucho está sintiendo lo que he hecho espera un momento ahora van 19 segundos amigo aguanta venga, venga, venga el tiempo me digan que dura un minuto aunque mucho esto va a alerjare mucho No. 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 Seguí bien. ¡Ah! Va a salir a la luz. Es que no creo. Van 50 segundos. A ver. Van 50 segundos. Un minuto. No. 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 Sí. ¡Ríndete! 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 ¿Y qué? Camp Potentí. ¡Ríndete ya sí! los dos minutos, quiero alcanzar aunque no lo crean, no lo hagan en casa y si lo quieren hacer, tienen que comprarme con una bella que sea de hombre, que huela bien porque te pica demasiado que bella tan rojo miren mis labios 1,50 mire 2 minutos sáquetela 2 2 2 2 2 entonces si lo van a hacer en casa, no lo hagan o si no lo tienen que hacer con una de un vehículo que es demasiado bueno amigos este fue el reto de la semana y espero que se haya usado suscríbete a los que me gusta y nos vemos en la próxima chao, 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 chao chao, 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 cha